Este es el nuevo equipo que incrementará la capacidad de diagnóstico para detectar lesiones tumorosas antes de ser palpadas. Se trata de un mamógrafo con tecnología 3D. El equipo se encuentra dotado con un software que permite hacer imágenes, transformarlas en tres dimensiones y a la vez, si hay sospechas de una vez, puede permitir el corte de esa imagen, para lo cual se requiere de una tomosíntesis que ya está contemplada en el equipo en sí. Es un proyecto muy integral y tiene este equipo que es el mamógrafo de última generación, pero también tiene las camas para decidir el parto humanizado de libre disposición. También tiene todas las poleas y todos los aditamentos para el Salón Rosa para las mujeres con cáncer, pero tiene un elemento también esencial. Estamos dando capacitación al personal, estamos trabajando con la sociedad civil y con las usuarias para que estas voces puedan incidir en el modelo que estamos revisando, en el modelo de atención. La actividad de presentación del equipo se realizó en el parqueo del Hospital de las Mujeres con sobrevivientes de cáncer de mama. La inversión del aparato tecnológico fue por parte del INAMO. Tengo cinco años de ser sobreviviente, desde el año 2012. Ha sido un aprendizaje todo el proceso que he vivido, de verdad que un aprendizaje muy hermoso. Todas las situaciones que uno pasa nos dejan siempre una enseñanza y aquí con el Hospital Acarit pues yo estoy sumamente emocionada y agradecida con esta actividad. Hemos tenido toda una estrategia de atención integral a las mujeres y este equipo que hoy se inaugura realmente es todo un esfuerzo conjunto entre la caja y el Instituto Nacional de las Mujeres. El mamógrafo entrará en funcionamiento en el mes de septiembre.